Nada de paradas en boxes ni gestión de combustible. Aquí solo hay que ir a fondo. Prepárense para el sprint de hoy. Después de la fantástica sesión de clasificación, es hora de ver cómo queda la parrilla para el sprint. Jett se coloca en la pole y Lewis Hamilton completa la primera fila. Bueno, imagino que estarán empezando a sentir la adrenalina con ganas ya de acelerar hacia la primera curva, como si se prepararan para una pelea. Esta situación desconocida te llena de nervios, pero eso es bueno. Así se concentrará en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. Ok, hemos tenido la alegría de tener puntos en el campo, así que vamos a mantener la formación y obtener otro top 10 finish. ¡No, no, no! ¡Wow! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Música 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 Well done mate, well done, that's a great finish, you've really stepped up and achieved what we asked you to do today, so good job Well, it's time to see how this result will affect to the pilot championship Jet is the owner of the